muy buenas gente que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal hoy estamos en este plano de aquí porque antes lo he grabado como siempre y he visto una cosa que no me ha gustado nada y he dicho vamos a cambiar porque no me gusta nada realmente yo tengo un problema de piel en la cara y voy soltando trozos de piel a ti estoy siniestro y nadie me lo puede curar pero bueno y bueno me he encontrado que en la gafa tenía un pedazo tocho de piel que dices madre mía me ha dado cuenta y igual que tal y tenéis aquí un continente entonces bueno pues lo vuelvo a hacer hoy vamos a hablar del volumen 15 de la colección evers y vianos de dc en este caso tenemos un cómic de batman y tenemos a ciudad rota es un cómic que consta de seis partes y es totalmente detectivesco o tenemos aquí tenemos un batman detective que tiene que resolver un crimen aquí no hay entes superpoderosos aquí simplemente es astucia mucho puterío y mucho cabroneo y mucha hostia gratuita entonces bueno pues tiene que ir pista por pista después descubriendo cositas y un sitio le llevará a otro y un tío le llevará a otro y al final pues concluye de una manera que dices pues bueno tampoco es tan no le veo el que sí que mola pues la fase detectiva y tal también tiene flashes de cuando él era pequeño no donde que siempre los putos padres estoy harto de ver a los padres los padres de batman son como la tía mei o como la muerte del tío ben que dices ya está bien dejádmelo de poner porque ella está en sino es cansino y bueno pues a raíz de una cosa pues va teniendo estos flashbacks y tal y bueno y va solucionando el puzzle por aquí por allá nos encontramos con personajes como killer croc también nos encontramos un scarface que me ha gustado mucho eso sí hay que decirlo el skyface de este cómic a mí me ha gustado mucho seguramente ahora de más buenos pero en este me ha gustado mucho después tenemos que salir también el joker después hay una pareja de chinos que bueno ni fu ni pa y bueno pues al final pues se descubre todo se sabe quién es las motivaciones y tal y tampoco es aquello que diga ojo aquí dicen que el estilo un lugar que tiene este cómic no sé qué no sé cuántos y te quites esto va a ser un cómic a su de la leche y bueno es un cómic normalito así que hay historias detectives cas pero con un pero mucho más heavy no que esa y no tiene por qué ser fuerte la historia pero sí más interesante y esta historia pues interesante pues a mí no me lo ha parecido mucho y sinceramente pues sí un cómic entretenido que tampoco es aquello que dijo al menos para mí luego tenemos otra historia esta vez en blanco y negro no te relata pues un poquito pues otro asesino y la conversación que él y batman pues esas conversaciones profundas y de esas que nos gustan a todos y también al final tenemos un cómic que una historia que vemos una chica que intenta ser policía de gotham y vemos todos los trámites que tiene que hacer que son muchos y hay algunos que dices joder porque luego ves a la policía de gotham y que todos son corruptos y talices para qué me pides todo esto si después no sé me parece estúpido y aquí vemos que la mayoría de policías pues se rinden no se dejan corromper pero esta chica está en el límite y hay un momento en el que dicen no 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 yo hasta aquí no puedo llegar no y aquí ya es cuando el comisario gordo dice fantástico y batman pues está ahí pululando también vigilándola y dándole el punto bueno fin ya está no hay más también con un dibujo pues así a ver el dibujo lugar queda muy bien en estas historias porque es un dibujo tosco es un dibujo muy básico y tiene unos colores pues también muy deprimente y bueno sí que quedan bien pero para mí es un dibujo que no me gusta no me gusta no es el que más me gusta quiere decir cada uno tendrá sus gustos no y yo no discuto de que el dibujo antes de seguirse a la hostia pero a mí este tipo de dibujo no es el que más me gusta me gustan los dibujos pues más pues más bolones que no sé más definidos más más es que bonitos tampoco es la palabra no no porque todo tiene su encanto no pero sí que esto son más bien tirando a feos vamos a ser claros y bueno porque ya el estilo lo pide así no al menos todo lo que he leído así pues se parecen y ya os digo es un cómic que está bien no es para mí no es una gran historia y tal así que mola pues de vez en cuando ver este batman pues más detective no aquí pista por pista y que no se tenga que enfrentar siempre a super tíos y historias no cosas que sean más mundanas pero que tengan cierto toque guapo no está mal pero tampoco tiene una historia que digamos vamos no lo vas a olvidar ni en 20 años pues no para mí no es él no es el caso si hay alguien que para él este cómic es una obra de arte cojonudo maravilloso perfecto para mí es un cómic normalito vale y dicho esto si os ha gustado y creéis que me merezco un like pues dale si creéis que merezco que os suscribáis por suscribiros porque a mí me ayudáis y simplemente esto y que nos veremos en el próximo vídeo hasta luego un saludo